Pamela del Ard, diseñadora de vestuario. Primavera de 1973. El 11 de septiembre de 1973, mi papá, doctor del Barros Luco, fue sometido a su Mario por no presentarse ante las fuerzas aéreas de quien dependía el hospital. Tuvimos que irnos. Nuestra primera parada fue Buenos Aires. Allí nos topamos con un clima amenazante. Siete meses esperamos la respuesta para nuestro traslado a Argelia. Mis hermanas mayores habían abandonado la universidad y trabajaban, al igual que sus parejas, en un poblado argentino. En diciembre de 1974 partimos rumbo a Argelia. Mis hermanas se quedaron. Eran del MIR y era demasiado difícil para ellas abandonar en esos momentos Latinoamérica. En Argelia yo me transformé en un adolescente fuerte. Llevaba el pelo corto y la parada desafiante. Estaba en un país musulmán con clara desventaja para las mujeres. Recuerdo que las casas tenían sus ventanas celestes para espantar los malos espíritus. De mis hermanas sabíamos por las llamadas cobro revertido que nos señalaban que estaban a salvo. Nuestra tercera escala en el exilio fue París. Allí se perdió el contacto con mis hermanas. No escuchamos más sus voces. Mi padre recibió un llamado informándole que estaban desaparecidas. A veces sueño con ellas. Y como si estuviera protegida por las ventanas celestes de Argelia, ningún mal espíritu se cuela en nuestro encuentro. Logro ver a una de ellas a la sombra de un gran árbol sobre una caja de fruta. Es allí, en ese Chile de sueños, que podemos reencontrarnos. Chile, a 30 años. Fragmentos de la memoria. José Miguel Fragmentos de Ciones El Gigo Fragmentos de Ciones